Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion Rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot Peace Pop it for the first time They kicked in like a two-time world champ Boot it up, they up and downs like a skate ramp She vaping in my room, they lit up like a glow lamp Who won't smoke? Okay, cool, let's stay whole camp B, pop it, we the ones that get your shirt down Try to take spotting ass to cramp Up, up, 8 a.m. Geekin' hard, I'm a real vamp D got me up, dog, I'm 2M M-m-m, make this b***h lit me like a men's stamp M-m-m, strapped up, f***ed, I'm a die lit Too slime, posted at the crib in a snake pit Every time tell ya how I feel, I'm fake Blip, 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 blip Okay, everybody got a stick with them run face We ain't even out of them Turks, she finna take sands Riding around with F&M, we like to hold hands Bow with two-sips, I'll die in need a bed Then I dip the five in that tech in a cold red If I tell this b***h to pull her, she gon' mo-pit it My dawgy don't smoke on s*** unless it's unleaded I don't back and forth over no next s*** just gon' dead it See me when you see me, if it's smoke, doggy unleash it No se vuelta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí Conmigo, yeah Tú, estás pa' comerte toda esta vista Así estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese está tú, ay Hace que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta vista Así estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese está tú, ay Hace que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú No se falta nada, bebé Dice En la guagua se queda el olor En la calle ando suelto pero por ti me quito Tú eres bebé sota, frikita una más Se te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo te asumer Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Mami, tú eres élite No teme el límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube Brilla loquiláter, carremate La baby mandó su ubicación Música pa'l yate Prende un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo Anda con las amigas activas Todita puesta pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, pégate, así Déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, pégate, así Déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Comentándote Estos povos to' tirando y to' pichándole No le digas a tu amiga que estoy dándote que Se me puso seco y está toquiéndome Esto es easy, esto es fácil Pégate, pégate, así Déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor, que la pista hace calor Vela hasta que salga el sol, vela hasta que salga el sol Que la pista hace calor, que la pista hace calor Tiene corte de que abusa, tímida, calla, solamente me usa Quiere bailar, nunca me pone excusa, sabe provocar y más se encuentra la musa Rosa, chilena, caliente la nena, le mete sin pena, moja como sirena Le gusta el problema, tremendo sistema, si vamos a retomar la baby es lo que lo suena Yo te vi ese día en el club, pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una de dos, pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte, quisiera escaparme, bailar toda la noche, junto a ti baby Te voy tanta otra, kikaao la bebé, bailar toda la noche, tin la parka You're in my big, goodl Geschichte, yeah To be Tyler, yeah Told you, hey, ho oh 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 oh, 진 el old night, baby Cuatro en la mañana en el baile Sudando como que me falta el aire De ese jarabe, mami, tú tráeme Nunca menos espero, así que caile Una de mente me gusta como me usa Te veo y es como si yo me llenara de musas Róbame así como una intrusa Rompela y no se me rehúsa Ya se queda con el pro El story de sus amigas le llegó Yo sé que eres una del top Bailame el DJ y la prendió ¡Suscríbete! 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 Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos secar Y yo tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica I pop the pain away, I slide the pain away I pop the pain away, I slide the pain away Why did you not continue to have a change in me Oh my Oh my Oh my I hope I'm not too late To set my demons straight I know I made you wait How much can you take, how much can you take I hope you see the guy to me I hope you can see it No me la respuesta I love you I hope you see the bad Y yo no quiere compromiso Ella lo que quiere es tu Si Maddie Ver con Molly Ver estar bien loca en el party Está bien suelta, lo veo en su estora May, dime que tú quieres, ¿por qué? Papi, contigo quiero, yo quiero, yo quiero Papi, contigo quiero, yo quiero, yo quiero Mami, contigo quiero, contigo quiero, dale Mami, contigo quiero, contigo quiero Calla en los pezones, quiere que se le note Ya se puso spicy, cumple los diecinueve, está a fuegote Sube fotos que se le ve todo el culote Todas las amigas tienen que pasar la brote Atenta si le llega la sushi Un día de rollo, otro día de tussie Es el triple pero no vende la pussy Solo dime que tú quieres, baby Papi, contigo quiero, yo quiero, yo quiero Papi, contigo quiero, yo quiero, yo quiero Mami, contigo quiero, contigo quiero, dale Mami, contigo quiero, contigo quiero, dale Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que patea como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver Como tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que cambie voces Estás prendida en fuego, llama al 911 Quiero que me roces, tu humor en las voces Que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis Ay ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliandra, habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te voy a poder Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra casa Malo que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex Si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una a los caras Coger una a los caras Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Estoy bien loca con la nota en high Hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky Cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiere estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera De la hija puta fue la primera Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una a los caras Coger una a los caras Guay, al porto a la disco Guay, al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi casa Una noche que no puedo olvidar Y aunque tenga que escaparse Al trabajo, tarde llegarle Pichar todos los textos y hacerla pagar Y yo la conozco Le gustan los carros, la moto La moto me quedó con los otros Y a veces le gustan los dos No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella Que eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella Que eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Si la ves, no le digas na' No, que ella no vino a portarse Bien, trajo a su amigo y va a besársela Después del party va pa'l after Sentimiento en el freezer No es regular Esa bebecita es diesel Me agarré este tubo como un stripper Y yo le abrí ese garaje Como si tuviera un bíper ¿Y qué fue? ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? Dime, a ver Pongo la cara en esa estética Y parece que tiene estrés Cuerpecito se ve que tú tomaste Te me da yo Yo le dije Vea pues Tu cuerpo a mí me provoca Quiero que te quite la ropa Quiero comerte completota La nalga la tiene grandota Tu cuerpo a mí me provoca Quiero que te quite la ropa La competencia la tiene rota La mira que yo Baby, calm down, calm down Yo, this your body He put in my heart for lockdown For lockdown, oh lockdown Yo, you sweet life, fanta, oh Fanta, oh Even though you say I love you No day for me, young girl Oh, young girl No, tell me no, 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 no Oh, 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 oh Baby, gon' give me your lolo, lolo, lolo Oh, wow, 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 wow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!